Perfecto, otro minijuego, ya, me parece Welcome to... ¡No! Odio estos minijuegos Porque tengo malísima suerte ¡Mierda, seguía! ¡No! ¡Fuck! Ok, a ver, voy a tener paciencia Igual ya voy a tener que repetir ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Fuck la madre! Esto sí... ¡Esto sí me va a dar! ¡Esto sí me va a dar en la torre! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuánto me tomó eso? ¿15 minutos? No lo dudo, ¿eh? No lo dudo.